Hoy nuestra cita es en Chelsea nuevamente para hacer uno de nuestros ya clásicos tours, vengan conmigo. Estamos llegando a la galería, a Gora Gallery, para ver su propuesta para este verano. La Gora Gallery ha estado en negocio desde 1984 y somos conocidos por exhibir artes de artes de todos los niveles de todo el mundo. Dicen la representación a todo el espectro de la arte. Es correcto, así que nos abran el escopo de lo que presentamos para que las personas tengan opciones con respecto a no solo el trabajo, el medio y el precio, obviamente, pero también pueden ver lo que otros artistas están haciendo en otros países, as opposed a tener una muy limitada de lo que artistas están haciendo aquí en los Estados Unidos. Es muy, muy interesante, y lo que están presentando en esta exposición? Bueno, esta exposición, es un grupo de exposición. Esta exposición, es muy 3D, se usa 14 caras gold en sus obras. Esta exposición, es una exposición en Washington, D.C. y está expresando sus políticas, sociocultural, y está expresando sus movimientos, y está expresando sus movimientos. Es muy poderoso. Y también es 3D. Es 3D. Es 3D. Es, of course, el metal, el fence, que cuando velo en persona, se velo en persona, se velo en lo que es que está haciendo. Eso no siempre lo traducir bien en imágenes, pero en persona es más impresionante. Y, of course, es sobre uno de los habilidades poder comunicar y no ser silencido. Censión. Censión. Es muy importante. Es muy importante. Todo democracia. ¡Absolutamente! We also have in this show two artists from Mexico. Christine Duval is from Mexico and she's an acrylic painter. And her works are also quite striking, very powerful, very colorful. And she is incorporating abstract form, of course, in her work. And it's kind of etching into the canvas itself. As you can see, she creates these markings. So she's taking an instrument and actually digging into the surface. What they're doing is they're using photography, manipulating the photos digitally, and then painting. It's not probably from the communication power of the piece of art. It's, what's really powerful also, piece of art, is the fact that every single work of art in this gallery is communicating an idea, which is what's really extraordinary. The artists who are very serious about their work, who really understand what it is that they're doing, make the contact with the viewer, with the person who's looking at the work. And when it's clear, when it's on target, you understand. You know, and so that's the beauty of it. You can look at it and the words can't often express what the artist is communicating, but if you see it and you recognize it, it's very, very powerful. We are reaching to the Winstor Watcher for the show of Christopher Boffoli Portion Control. It's an exhibition that will give us a little hunger. And so we have our chapter of today. I invite you to subscribe to our channel and see you next week. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Gracias por ver el video.